Cuarto y último bloque de Loquitos por el Fútbol Bueno, muchísimas gracias acá a la gente de Comercio Comercio Central Unido De la mano del gringo Tomás Asili, la pasaste bien ayer El sábado pasado con el gringo, ¿no? Bien patito, ¿eh? Cómo le han sacado mano a todo el gringo, ¿eh? Pero bueno, buena gente el gringo, ¿eh? Así que muchísimas gracias, en serio Por la atención que hemos tenido acá En la cancha de Comercio Central Unido Pero hay fútbol, hay más fútbol Pero los más chiquititos se vienen, ¿eh? Terrible partido, categoría 2010 Entre Wasi Fútbol versus Los Galguitos Lo vas a ver acá en Loquitos por el Fútbol Y en el canal 14 de TIC Primer tiempo en marcha Partido para sacarse el sombrero acá Lo vemos, categoría 2010 Sí, siete años Ahí lo tienen los chicos de siete años Wasi Fútbol versus Galguitos Los Galguitos, ahí lo vemos Camiseta tradicional para Galguitos Esa celeste Con blanco, negro Vemos a Wasi Fútbol Esta escuelita Que participa en la Liga Profix Ahí en el En el Chañar, ahí atrás en Chasqui Bueno Atrás del Chango Mas Como se dice Bueno, ahí está Este torneo que hace en esta Liga La Profix Ahí juega esta escuelita Wasi Fútbol Que estuvimos también con ellos Estuvimos hablando con ellos Con los padres Cuando esa vez que fuimos Bueno Acá está Muy bien por los chicos de Wasi Fútbol Porque se animaron A salir de la canchita de Fútbol 5 Y animarse A jugar un poco más grande ¿Sí? Con los chicos De Galguitos Un lindo partido Estamos viendo Lindo partido Que Va a tener muchas sorpresas Muchísimas sorpresas Vemos Wasi Fútbol Buscando El primer gol del partido Galguitos saliendo de contra Upa Upa Una patada sin querer Ahí lo levantan No lo podían levantar Fuerte fue el Chico de Wasi Fútbol Centro al área El arquero en dos tiempos El arquero de Wasi Fútbol Casi bien el primer gol De Galguitos Decimos que la camiseta De Wasi Fútbol Esa violeta Esa granate Prácticamente Centro al área Buscando Ahí está el profe de Galguitos También Mandamos salud Al Galgo Lugone Como está en termas Bueno Centro al área Gol Pasó la pelota Entre medio De muchas piernas Vemos Primer palo Le derra Y aparece Por detrás De todo Pone el partido Uno para Galguitos Cero para Wasi Fútbol Y Wasi va en busca del empate Enseguida quiere empatar Quiere empatar Lo más rápido posible Busca El empate Galguitos Muy bien Ahí el profe Enseñándole También está bien Está bien Hay que enseñar A los chicos Wasi Fútbol Busca el empate Galguitos Tratando de buscar El segundo gol De partido Y se viene el 9 Se viene el 9 Sí 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 Le pegó Despacito Y es gol De Wasi Fútbol De Wasi Fútbol Se iba A Chicón Muy para este lado El arquero Para el lado derecho No le pegó Muy bien El 9 Pero efectivo Efectivo Y entró la pelota Pediendo permiso Y pone el partido 1 Para Galguitos 1 Para Wasi Fútbol Lindo partido Estamos viendo De los chicos La pasan bien El 9 Los dan acostumbrados Los chicos de Wasi Fútbol Hay que animarse Y los chicos se animan Juegan al Fútbol 5 Pueden jugar en cancha Un poquito más grandes Vemos Muy bien Habilidoso El número 2 De Galguitos Tiro libre Para El equipo Del Galgolubones Va el número 1 Centro al área Le pegó Directo al arco El del arquero Golazo del arquero Fuerte Pasó entre medio De todos La pelota Y nada que hacer Pega en el palo Y entra La escuelita de Galguitos Pone 2 Wasi Fútbol 1 Muchos goles Estamos viendo En este primer tiempo En esta escuelita 2010 Muy bien También en esta tribuna Ahí vemos La tribuna que da A la Lugones Muchos se quedaban Parando ahí arriba Para ver los partidos Centro otra vez Del arquero Esta vez Se va desviado Muchos quedaban Ahí arriba Mirando a los chicos Por qué no bajan Y pagan la entrada Para ver los partidos Más cerca De arriba Miraban Tenían Preferencial Abajo va Y es falta Estuvimos en los torneos Estuvimos en los torneos Que hace el Galgo Lugones En UPCN lo hizo Sí, me acuerdo En UPCN lo ha hecho Siempre muy bien Sorteando Muchas cosas Acá vemos otra de las situaciones Y venía Guasifútbol en busca Del empate Le va a pegar al arco Apa, apa, apa Penal Penal, penal, penal Penal para el equipo De Guasifútbol Vemos la repetición Sí, sí, sí Penalazo Muy bien El árbitro Llegó a destiempo El del Galgo Lugones Le va a pegar Le pegó el número 9 Tapa el número 1 El rebote Y se va desviada La pelota Tapan Ahí lo ven al arquero Tapa con el pie Le quedó de nuevo el rebote Se molesta con el jugador Número 30 Guasifútbol Y pone el arquero Dice La escuelita Galguito Continúa ganando 2 a 1 Ante Guasifútbol Penal atajado Tuvimos 3 goles En este Estamos teniendo 3 goles En este primer tiempo Y un penal errado Y viene por más Quieren más los chicos No se van a quedar Con solamente Todo Todo esto Que está aconteciendo En este hermoso partido Guasifútbol busca Pero la escuela Del galguito Sale de contra Ahí lo vemos a los chicos Buscando Y si Le falta un poquito De ordenarse Van todos Atrás de la pelota Cometen falta Guasifútbol busca El empate Y ahí lo tiene Contragolpe De la escuelita Del galgo No son como el galgo El galgo era rápido Esto parece mi perro Estaban lento Centro al área Se va desviada la pelota Se va terminando El marcador Galguitos 2 Guasifútbol 1 Segundo tiempo En marcha Y se iban rápido En el entretiempo Los chicos No estaban cansados Esto no se cansan nunca Los padres Los mandan A que corran un rato Pero llegan a la casa No se si Si se van a dormir Rápidamente Siguen molestando Un poco los chicos Así que A bancársela Quedan acelerados Centro al área El número 1 Le pegó al arco El autor Del segundo gol Del galgo lugones Su arquero Le pegó a los chilaver Sale La escuelita De Guasifútbol En el fondo Ahí lo vemos Al profe de Guasifútbol Buscaba el empate La escuelita De Guasifútbol No la podían rechazar bien Los chicos del galgo lugones Partidos trabados Se hacían con los chicos Saca el número 1 Saca fuerte el arquero Le quedó el rebote Se viene el tercer gol Del partido Gol Gol de la escuelita Galguito Vemos la repetición Le picó la pelota Al defensor Primer palo Y pone el partido Galguitos 3 Guasifútbol 1 No se quedaba con eso Iba a buscar el descuento Buscaba el segundo gol El descuento Que lo ponga en partido Nuevamente Centro al área Le pegó al área Picó la pelota Le quedó el rebote El arquero El número 1 Agarra la pelota Controla Va a sacar fuerte Alto y lejos Le pega fuerte El número 1 Otro centro al área Buscaba el descuento Centro al área Le pegó Gol Gol Descuenta Se pone lindo el partido 3 a 2 Se pone el partido Veamos la repetición Centro al área El arquero la toca Y se le mete Ahí lo vemos Solo se resignó El número 1 De Galguitos Pone el partido Galguitos 3 Guasifútbol 2 Hermoso partido Estamos viendo Lindo partido En esta zona De los chicos 2010 Busca el empate Guasifútbol De contragolpe Quiere el Galgo Lugones Lindo partido Muchos goles Penales Errados Los profe Afuera Alentando a su chico Ordenando Tratando de que Hagan las cosas Muy bien Ahí vemos Una de las banderas De los chicos De Guasifútbol Busca el empate Saca el número 1 Saca el número 1 Cada vez que saca Es peligro Pica una vez Pica dos veces Le queda al defensor Que bien que se la lleva Viene el gol 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 Golazo Cada vez que saca El arquero Es peligrosísimo Porque le pega fuerte La mete en el otro campo Pero muy bien El 2 Le quedó al número 4 Le pegó Por arriba Del número 1 Pone el partido Galguitos 4 Dos Para Guasifútbol Y Guasifútbol No se queda en eso Busca el El descuento Lindo partido Muchos goles Muchas emociones En este hermoso partido Otro tiro libre al arco Le va a pegar el número 1 Le pegó Gol Gol del arquero otra vez Segundo gol Del número 1 De Galguitos Que venga Ve de San Ramón A Güemes Que vaya Sarmiento A jugar este arquero Que bien que le pegó El número 1 Pone el partido Galguitos 5 Guasifútbol Dos Hermoso partido Felicitar a la 2 Escuelita Los chicos Se la han pasado De maravilla El partido Se iba terminando Con este resultado Galguitos 5 Guasifútbol Dos Felicitaciones A los dos equipos Hasta acá Llegamos en un nuevo programa De Loquitos por el fútbol La estuvimos pasando bárbaro Muy bien Vemos acá atrás Fútbol Más fútbol Hay mucho fútbol acá Pero nos quedamos sin tiempo Patito No nos da más Tendremos que tener 8 o 9 horas Pero Nos cansamos Pato también Nos cansamos Así que Bueno Vimos fútbol Charlamos con los padres Con los chicos Bueno Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias Antes de despedirnos A Daminci Avellaneda 2.38 Patito Cuando quieras pasar ahí Alguna remerita Alguna bermudita Se viene el calorcito Maya también Para la pileta Espectacular Ahí Fernando Lugones Muchísimas gracias A Oscar Tengo que pasar Oscar Tengo que pasar Ya lo tengo largo El pelo Ya mi hija me dice Que lo tengo largo Así que Bueno Vamos a pasar ahí Un buen corte de pelo A toda la gente Que nos está apoyando A Loquito Por el fútbol Muchísimas gracias En serio Será hasta la próxima Donde No sé dónde vamos a ir Escuelita Torneos Bueno Veremos Qué nos Nos dispara el destino Muchísimas gracias Y será hasta la próxima Muy amable Chau Chau